Porque es breve, muy didáctico, dice las siete cosas que tenemos que saber sobre la vacuna, mire. ¿Dónde me puedo vacunar? El lugar de vacunación dependerá de cada comuna, lo que se distribuyen principalmente entre centros de salud, recintos educacionales o espacios abiertos. El detalle de los lugares se puede revisar en el sitio web punto gov punto cl yo me vacuno o llamando al fono mayor ochocientos cuatrocientos cero treinta y cinco. ¿Qué tengo que llevar para vacunarme? Cada persona podrá acceder a la vacuna de forma gratuita presentando su carné de identidad incluso si éste venció previamente. En el caso de los extranjeros que no tengan root podrán hacerlo mostrando su pasaporte. Si no puedo vacunarme en la fecha del calendario, ¿puedo ir otro día? Si bien se aconseja ir en la fecha asignada para no generar aglomeraciones, sí será posible ir otro día a cualquier centro habilitado para las vacunaciones. ¿Ambas dosis deben ser aplicadas en el mismo vacunatorio? No es necesario que ambas dosis sean administradas en el mismo lugar. Siguiendo las instrucciones del calendario de vacunación, cuando llegue la fecha correspondiente a la segunda dosis, deberá dirigirse al vacunatorio más cercano. Si ya tuve COVID-19, ¿puedo vacunarme? Quienes hayan contraído el virus previamente podrán recibir sus vacunas en las fechas agendadas. Los que estén en cuarentena deberán cumplirla para acercarse al centro de vacunación. Si recibí la segunda dosis contra el COVID-19, ¿puedo vacunarme contra la influenza? No existe ninguna contraindicación para ser inoculado contra el COVID-19 y la influenza, siempre que se apliquen los 21 días de diferencia entre ambas vacunas. ¿Cuándo comienza la inmunidad de la vacuna? La vacuna alcanza su mayor efectividad tras la aplicación de la segunda dosis, por lo que se hace de vital importancia la inoculación de ambas inyecciones.